Mi nombre es José Blanco Lázaro, terminé, adiós gracias, en el Politécnico Jaeliza Sacadarí, en Medellín, vengo hace rato, estoy metido en mi área específica, como el lugar oficial. Entonces, venía trabajando en el bachillerato, trabajando en la educación física a través de deportes, tres disciplinas que se manejan allá, en la institución, en nuestro pueblo. Yo soy del Sacorje, y yo creo que acá en San Jorge soy de Moralí, en San Jorge es conformada por nueve municipios. Entonces, hace rato, mirando desde el marco de la educación física, la institución de Juntatino, he visto y hemos visto. Porque tengo unos compañeros, de la CUP, Atlántico, y otros compañeros de la Universidad que me he dicho nada por tal frente. Reuní aproximadamente como 40 maestros, educadores físicos allá. La primerita reunión es excelente, como una excelente táctica. Bien, colocamos tarea para la siguiente reunión, no llego nada. No sé si será que no, la mala ambientación, no sé, algo, algo, no sé qué pasa ahí. Pero comenzamos a hacer un estudio, vimos así como dicen los compañeros jóvenes, educadores físicos, apatía total, apatía total. Es más que yo saco los equipos del fútbol y voleibol allá en mi municipio, para representar el municipio a través de la columna de la CUP y todo eso, todo eso. No contamos con el apoyo desafortunadamente con el municipio, pero bueno. O con el que hemos trabajado ahí con la ayuda de nuestros compañeros, de los compañeros, de los compañeros, de los compañeros, de los compañeros, yo les pido ayuda. Me consigo un informe, es que yo también, ¿no? No, viendo la educación física desde el punto de vista educativo, vemos que, y mirando, que nuestro presidente la incluye como un área integral, porque lo que está ahí es integral, desde el punto de vista del movimiento, parte de la CUP. Entonces hemos visto a la iglesia organizarnos, y ya los compañeros le han hablado, las cosas le han hablado, y me han dicho que sí, porque hay que partir, no solamente desde la CUP, sino desde la base, ¿no? Desde la base, en un hecho. Es más que yo le dije al rector, mire, profe, pasaje para la primaria, quiero trabajar con niños, iniciación deportiva con niños pequeños. Y así he conseguido un producto, he conseguido un resultado de eso. Es más que tengo actualmente, tengo tres niños, ya que son una especialidad, son, el biotipo es el único que, pero bueno, son bastantes, bueno. Es más que, aquí estoy hablando con unos amigos acá, para ingresar a la escuela acá de, de acá a Juntería, de Rey Pelé, y otras hay directores hablando. Entonces me dijeron que sí, mi instituto no hace falta, y no me invito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, no encontramos la ayuda necesaria con nuestros gobernantes, el turno, ahí vamos ya a raíz de la política que viene ahora para la gente, que tiene para hacer muchas, muchos caminos en ese sentido. Gracias a Dios, me invitó al grupo, me siento complacido, hasta la presente, le he hablado a ese compañero, gracias a Dios, el grupo creo que hay, bastante, incluido por mí, que se habla, que hay bastante ya, y me dijeron, nosotros no podemos, porque se cruzaron, ahora me estaban diciendo, se cruzaron, porque muchas de las instituciones de allá, están entregando, están matriculando, en fin, en el momento, y ya, pero, gracias a Dios, me dio el rector, el servicio, pero para usted, usted merece estar, bueno, estoy aquí. Y, lo otro es que, como está hablando un compañero por ahí, yo hice un libro, yo escribí un libro, que se llama, la higiene, la educación física, la higiene, es la, es la, la apropiación, de las, higiene como estrategia, en el área de educación física, y en la educación y de forma, un libro, lo hice, lo escribí, y ahí estoy, es donde se busca, que va algo ese detalle, en nuestro compañero, vemos allá, en la institución, en la institución, en el CIP, vemos en la institución, que vemos mucha apatía, hacia la apatía física, yo los invito allá, les agradecemos a Ródico, les hacemos una cosa, otra cosa, les participo. Gracias.